Hola, en esta oportunidad realizaremos un ejercicio de teoría de conjuntos usando el diagrama de 20. En este caso vamos a ver el enunciado. En una encuesta realizada a 120 personas sobre sus gustos deportivos entre el béisbol, fútbol y rugby, se obtuvo que 55 personas les gusta el béisbol, a 80 personas les gusta el fútbol y a 70 personas el rugby. En este caso a 50 personas les gusta el fútbol y el rugby, a 40 les gusta el béisbol y fútbol y a 35 personas el rugby y el béisbol. Por último, se supo que a 30 personas les gustan los 3 deportes. Basado en todo esto que tenemos en el enunciado, ¿a cuántas personas les gusta solamente el fútbol? Ahora, lo primero que debes hacer en este caso es establecer cuántos conjuntos tienes. Observa que si una encuesta realizada a un total de 120 personas sobre los gustos deportivos y son 3 deportes, podríamos desglosar la información en los 3 deportes. Por lo tanto serían 3 conjuntos. Por ello vamos a hacer un diagrama de B donde estableceremos 3 conjuntos entrelazados donde tendríamos acá, por ejemplo, el béisbol, acá tendríamos el fútbol y aquí tendríamos el rugby. Tendríamos allí los 3 conjuntos. Y haremos un cuadrado externo para denotar lo que sería el conjunto universal, que en este caso es el total de personas que fueron entrevistadas. Y ya vamos acá, un de universo, un total de 120 personas. Ahora, basado ahora en la información del ejercicio, tú vas a buscar la información que tiene mayor cantidad de conjuntos en común. En este caso, detalla que se supo que a 30 personas les gustan los 3 deportes, se baja el diagrama de B y donde está cruzado, cuál franja o cuál zona, tiene el cruce de los 3 deportes. Y efectivamente sería aquí en el medio. Por lo tanto, esas 30 personas tú las escribes aquí. Colocamos entonces que acá tendríamos 30 personas en los 3 deportes. Ya al tener esta información, vas subiendo poco a poco, vas buscando información donde estén ahora dos conjuntos en común. Por ejemplo, tenemos 35 personas que les gusta el rugby y el béisbol. Estas 35 personas al gustarle el rugby y el béisbol, te vienes conmigo para acá, donde observa que el rugby y el béisbol sería todo este oro. Todo este espacio tendrían las 35 personas que les gusta el béisbol y el rugby. Ahora, te digo lo siguiente. Si hay 35 personas en toda esta zona, que es el cruce del círculo de béisbol y rugby, en todo este espacio, deben haber 35 personas y ya contamos 30. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es restar. 35 menos 30 te daría un total de 5 personas. Que de esas 35 personas, 30 también les gusta el fútbol, es otra cosa. Pero por eso restamos en este caso. Al colocar aquí las 5 personas que nos faltaban, podemos seguir subiendo. A 40 les gusta el béisbol y el fútbol. Te vas al gráfico y observa que béisbol es todo este círculo, fútbol es todo este de acá y el cruce de béisbol y fútbol es todo esto. Allí tienen que estar las 40 personas que les gusta el béisbol y el fútbol, pero ya contaste a 30. De esas 40, 30 también les gusta el rugby. Restas. 40 en total menos 30, me faltan 10 personas. Y ya vamos a hacer esta información. Sigue subiendo. 50 personas les gusta el fútbol y el rugby. En este caso, el fútbol es todo este círculo, el rugby es todo este y el cruce es todo este o lo de acá. Si allí hay 50 personas y ya contaste a 30, te faltarían 20 para que en todos estos pedazos te llegues a 50 personas. Detalle lo siguiente. Estas 20 personas, si lo tengamos en el enunciado, serían 20 personas solamente les gusta el fútbol y el rugby. Porque observa que no me interesa el béisbol. O en este caso, a 5 personas solo les gusta el béisbol y el rugby, pero el fútbol no. Y el mismo caso para estas 10 de acá, que solo les gustaría el béisbol y el fútbol, pero no el rugby. Ahora, ya que desglosamos esta información, que ya tomamos también en cuenta esto, vamos a buscar cuántas solamente les gusta el fútbol, cuántas solamente les gusta el béisbol y cuántas solamente les gusta el rugby, que serían estos espacios. Observa que aquí no hay nada que ver con béisbol y rugby. Aquí, lo mismo que béisbol y fútbol, y con el caso de béisbol, fútbol y rugby, no hay nada acá. Para eso sirven, por ejemplo, estos datos. Detalle el último de acá. 70 personas les gusta el rugby. Estas 70 personas estarían aquí. Si este es rugby, todo este círculo, allí en todo este círculo deben estar las 70 personas. Si aquí en el enunciado me dijera, 70 personas solo les gusta el rugby, aquí escribe 70 entonces. Pero al no estar énfasis en el solo o solamente, al decirte 70 personas les gusta el rugby, tú lo que tienes que hacer es en todo este renglón restarle, aquí hay 55. 30 más 20 serían 50 más 5, 55. Si en todo este pedazo tiene que haber 70 y aquí tengo 55, aquí faltarían 15 personas que solamente les gusta el rugby. Por ello, aquí al colocar 15, detalla que 15 más 5 sería 20, más 20, 40 y 30, tenemos estas 70 personas. Sigo. Ya tomamos en cuenta este, ahora vamos a las 80 personas que les gusta el fútbol. Aplico lo mismo. En todo este círculo deben haber 80 personas y detalla que ya hay 60. 10, 30, 20 son 60. Para llegar a las 80 me faltarían, en este caso, 20 personas. Y por último, para concluir el gráfico, tenemos un total de 55 personas que les guste el bello. Tendríamos aquí 10 y 30 serían 40. 45 para llegar a las 55 me faltarían 10, para que en todo este círculo hayan 55 personas. Allí está desglosada toda la información que nos dice el ejercicio. Pero ojo, son 120 personas en total. La suma de todos estos valores debería darte 120 o menos. Jamás puede pasar de 120. Ya te voy a explicar por qué puede ser menos. Si sumamos aquí 10, 20, 40, 70, 90 y aquí hay 20 más, serían 110. Pero si son 120 en total. Pues resulta que como aquí hay 110, en esa encuesta, no nos lo dicen, pero en esa encuesta hay un total de 10 personas que no se nombraron, de 10 personas que para poder llegar a 120, que no respondieron absolutamente nada de esto. Por lo tanto, podemos concluir que a esas 10 personas no les gusta ningún deporte. Ahora, ya al tener las 120 en total. La pregunta del ejercicio es, ¿a cuántas personas les gusta solamente el fútbol? Y por eso el énfasis en esta frase, solamente el fútbol. Si te vas acá al gráfico, este sería el renglón donde solamente les gusta el fútbol y por lo tanto, la respuesta serían 20 personas. Si te preguntaran, por ejemplo, ¿solo béisbol? 10. ¿Solo rugby? 15. ¿Cuántas personas no les gusta ningún deporte? Estos 10. ¿O cuántas personas solamente les gusta béisbol y rugby? Béisbol y rugby. Solamente este renglón, 5. Y así sucesivamente, con el gráfico obtienes el valor de cualquier pregunta.